A veces me entrego Me dejo llevar por las ganas Y esta noche es otra noche Que entre los dedos se me escapa A veces me entrego A tu dulce veneno Que abraza mi pecho y mi espalda Y destruye mis besos Antes quiero y no puedo Me faltan tus besos Pierdo hasta el aliento Yo quiero abrazarte pero no te tengo Te busco en mi cama Porque solo intento hacerte mía De la manera que a mi me dictan las normas del corazón Te busco en mi cama Pero no te encuentro Sigue vacía Como estoy yo por dentro A veces espero Tal vez la mirada Que abrace mi pecho y mi espalda Contra la almohada A veces te encuentro Detrás de mi espejo Y estas para burlarte De todo lo que siento A veces quiero y no puedo Me faltan tus besos Pierdo hasta el aliento Yo quiero abrazarte Pero no te tengo Te busco en mi cama Porque solo intento hacerte mía De la manera que a mi me dictan las normas del corazón Te busco en mi cama Te busco en mi cama Pero no te encuentro Sigue vacía Como estoy yo por dentro A veces quiero y no puedo Yo quiero abrazarte Pero no te tengo Te busco en mi cama Te busco y no te encuentro A veces quiero y no puedo Yo quiero abrazarte Pero no te tengo Te busco en mi cama Te busco en mi cama A veces quiero y no puedo Yo quiero abrazarte Pero no te tengo Te busco en mi cama Te busco y no te encuentro Te busco en mi cama 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 Te busco en mi cama